Rubén Mauri Así como se baila en Papa Constancia Ahora sí vamos a bailar Purito Santiago Ay, ay, ay Es mi compadre, mi amigo Rubéncito Mauri Ahora sí, agárrate, agárrate Te propongo sin parar ¿Por qué no nos comprendemos? Tú y yo somos destinos No hay razón para ti Te propongo sin parar ¿Por qué no nos comprendemos? Tú y yo somos destinos No hay razón para ti ¿Tormitas a nadie? Todo el tiempo discutimos Todo el tiempo miramos Por eso hay que separarnos No parecemos ser la pareja perfecta ¡Una mantecita! ¡Una mantecita! ¡Una mantecita! ¡Una mantecita! ¡Una mantecita! ¡TST! ¡TST! ¡Ay, ay, ay! ¡Claro! ¡Muélvase, muélvase! Te propongo sin parar ¿Por qué no nos comprendemos? Tú y yo somos destinos No hay razón para ti ¡Esto se va llenando! Te propongo sin parar ¿Por qué no nos comprendemos? Tú y yo somos destinos No hay razón para ti ¡Arriba los bracitos! ¡Eso se tu grita! ¡Eso se tu grita! ¡Eso me grita! ¡Eso me grita! ¡Arriba! ¡Cervezas! ¡Arriba! ¡Cervezas! ¡Arriba! ¡Cervezas! ¡Eso sí! ¡Cuidado! 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 Rubitos del Perú en el escenario. Contigo, Juan Cayo. Cuando yo muera, no quiero que yo. Cuando yo muera, no quiero que sí. Cantemos. Ahora. Cantemos, cantemos. Yo muero, no quiero que sí. Es lo que siento, que no, que no, que no. Uy, canta. Es lo que siento, que no es precioso. Me pide, me pide. No quiere nada. Toda la vida, toda la vida. Esa me pesita, esa me pesita. Esa me pesita, esa me pesita. Todos cantamos Cuando yo puedo Cuando yo puedo Es lo que siento Que me hagan lo más Es lo que siento Que me hagan lo más Lo que la va a cambiar Hoy es el aniversario El primer aniversario Lo gana patinia Gracias al señor Que me hagan lo que se Otro cariño Que me hagan lo que Gracias al señor Que me hagan lo que se Otro por cinta Que me hagan lo que se Un bebito más Un bebito más Otro y de más Y un bebito más Adiós Juventus Y vamos a ver Adiós Juventus Te vas a ver 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 Adiós Juventus Por Jalubi Te vas a ver Te vas a ver Te vas a ver ¿Verdim? Te vas a ver Te vas a ver Te vas a ver Te vas a ver Adiós Juventus Quiero ser el cariño que aprendemos conmigo Gracias, que me haces el sueldo desde el Perú Muchas gracias Jenny, gracias sueldo rubitos para los amiguitos Quiero ser cantando, cantando hasta el que rey en el mundo Quiero ser cantando, cantando hasta el que rey en el mundo Gracias Samantha, gracias Jenny ¡Feliz cumpleaños Samantha! El centro del Perú le quiere aguantar a los incontrazables Samantha Arce La primera dama de nuestro boy club hermano Hoy está en el básico Hoy votan a casa por la ventana Y de eso, ahora si, tampoco lo recuerdo Con mucho cariño ¡Ay, ay, ay!